¡Tranquilos! 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 Menea agachadita Parece dinamita Agachadita Agachadita Comienza montoné y se me calienta el pico Vamontos a su lado el parejiente y pico También más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorro ese bien rapidito Y luego que mueva a cintura Agarre de la cadera Pa' meterle con locura Yo trajé la verdadera Si quiere hace travesura Agastaponte es bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguir allá afuera Preguntame si jodemos, le metemos con tos, 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 tos Fumo no fumando, tos, 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 tos Tomándome un drink, tos, 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 tos La noche siempre es tos Te metemos, te metemos, te metemos con tos, 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 tos Fumo no fumando, tos, 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 tos Tomándome un drink, tos, 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 tos La noche siempre es tos, la nota no es lo tos La rica me mató Get the break, durete, durete, durete Ese rico es complicado, puta mucho estrés Tengo cuna y que te busca el cheque me debe Lo mando pa'l otro lado con mi DMT Y pa' que te salí le hago tres bebe Me escapo con una culo con la TV, baby Me se taco bombay, fuck your whole gang Yo le como a tu culo como un chique showman Que yo la puta boca for fat, be quiet Lo dejo sin trabajo, quedan franco los calles Yo to' la de empresario, me cansé de la calle, boy Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me están tirando, saben que no les conviene Ya no estoy en la mierda, pero sí sé cómo huele Peso sesenta kilos, pero uso el XL I been getting so much money lately Tengo que equivale a la envidia de haters Tengo que comprar una chuli, safe Todo lo que veo, water, sailing Shady beating my bitch, you like Holyfield Corroma las reuniones, like yo what's the deal Vito ropa de designer, yo fuck supreme Vito ropa de designer, whoa, whoa Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Ese dice que cosea, sí, sí Por fa' di lo mona foto, whisky Get the bait, dureté, 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 dureté Ese rico es completado, puta, manchoté Los guones que te buscan, sé que me desve Lo mando pa'l otro lado, como el de mente I got that shuddy, le hago tres, bebé Red capo, wanna pull up con la TV, bebé This is like a bombing, fuck your whole gang Yo leo como otro culo, como un chiquito, man Nosotros, sueltos, cuando va a pasar Y Rusia, y yo solo, siendo la nacional Yo no soy Rusia, ni Oxford, mi amor Pero igual te quiero vacunar Yo no soy Rusia, ni Oxford, mi amor Yo no quiero más que me mande mensaje Pa' que la pruebe, si te cuente que la traje O tu amigo que le encanta y le dé viaje No me te agradezco, pero improbable Tengo la receta que no sabe Hay algo que el lujo no descale De la porra, maníje, ni la chale Dicen que el casero, a que van a traer Aunque no soy pa' ya, 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 ya Yo a boli, te calo, te lo hago de hola Te lo hago por nada Pa' caro no poder tenerte aquí cuando No pa' tratar Si esta es pura, te pa' papar No Me fui Ahora tengo que volver a darle fuego Si me conoces por haber creado el juego La historia de que yo cuento La locura del tablero Sé que me sentaron y yo estaré y no pudieron Yo solo sabía quién le duele a quién le di Yo creo que fue lo que de mí te dijeron Yo tengo algo más de mí para decir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Ponos hombres con lo que te vendieron Tengo la que no van a conseguir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Ponos nuevos para enero, febrero Yo no quiero que esperes hasta abril Y mucho menos que te agarre y cobre Yo quiero olvidarte antes de exigir Estar todo por tu vida de vivir Con esta droga que no es pa' dormir Y tiene efectos secundarios retorciendo Ni los rusos ni los gringos te la van a conseguir Así que te va a olvidarte De los cientos y de las dudas Víctoras que vos querías pedir Ya, ya, ya Llámalo al 0800 al visa Guardo y sin por Ya, ya, ya Brilla de imponible pa' que te inmunices Y que Ya, ya, ya Que no te agarre ni apale una gripe barata Lola al gato Quisiera que te das Quisiera estar Quisiera que te hasta Co Co Pide lo guacho Lo da muerto Que mueve ese culote Pide lo guacho Lo da muerto Que mueve el culote Ando clean A blin blin Ando green blin Ando blin blin Dado de Jol Tum Baho Cone Cone Jol tiene っ Princess Demia Dado de Hor con mi nueva que hace que algunos se enojen que tu puta se moje y que el dinero llueva llama a la mesera vida lo que quieras vivir como lo pedí lo viernes se renueva me gusta cuando baila con mi dice que me quiere pero no se sirve me gusta cuando baila con mi dice que me quiere pero no me conoce le digo que las quiero ver en todas las voces Ando glim brilla blim blim ando blim blim dado de sol club tumbao con mi nuevo a los fin de semana con mi nuevo a los fin de semana Ando glim brilla blim blim ando blim blim dado de sol club tumbao Con mi nueva a los fin de semana Con mi nueva a los fin de semana Yeah, ey, con una gatti y par de blones Dice que me quiere pero no me conoce Estoy clavando cuero y enrolando por deporte La pongo a mover el culo después de la doce Yeah, yeah Ando clean clean con el bing bing Los billetes y las flores todas son green Shortito orgánico parece green peace De la clave de pa'l party en un GTI Dice que me quiere pero no me conoce Yo no lo sigo que la quieras Tanto que rondan Hablas de calles pero ninguno se montan El café frío siempre es chelín Y no hay preocupación Sobraron 20 y los culos de los richard mean Yo soy la maquina de guerra El rifle como el palaje Los cepillos como el viejo Jordan con los sellanillos No le bajo un centímetro Huerta en distancia no pase el perímetro Te está midiendo las 9 milímetros, amen Estoy aquí de pie con vida Como el tiempo en sus picos En malianteo sin mi es como Nueva York sin los nips Yo nunca salgo plane, las monías son del color del otro, el líder es buen. Yo soy una estrella como el ojo de Gold Star. Y me enfierro en el espacio a jugar con los monstruos. Young Kings, nigga, a los enemigos ocultos siempre me les dejo ver. Saben que nunca me voy a dejar joder, sigo adquiriendo más poder. Dicen, no se me está, güey, siempre está en la del. El que quiera guayar, que me deje saber. Me sobran los Benjamin Franklin, subimos de ranking. Los burros cruzando por el océano Atlantis. A distancia, roncando, afronte le está la panquí. Soy leyenda musical, como Amael y Franky. Tú y yo no somos iguales, manito, no te compares. Puede que todo tipo de público yo lo acaparé. Tiene gente que se monta, también tengo pales. Si voy yo lo más seguro que ni me mascaré. Y me estoy claro a todos lados que me meto. Bendecido sin collares ni amuletos. Todas las babies quieren con el prieto. Ustedes se caen si el botón rojo yo lo aprieto. Cuando me hable, hágalo con respeto. Tantos que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan. Estamos fríos, siempre chilling y no hay preocupación. Sobran los Benny y los culos, los Richard Millie. Ustedes son Trillie, por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle pero ninguno se montan. Estamos fríos, siempre chilling y no hay preocupación. Sobran los Benny y los culos, los Richard Millie. Ustedes son Trillie. Mira, mocoso. Tú estás buscando un shot down. Los he tirado y todo el round. Corriente de repente, tú estás sintiendo el ground. Aparenta cerca allí, siempre piden cacao. Tú no eres ningún maniante, nada. Tú lo que eres, hombre, y el cowboy se pilló en la Range Rover. Te saciamos con los drones. Ya sabemos lo tuyo, ninguno tiene cojones. Estoy muy duro rapeando dos bolones. No busquen que se activen los dementes y te extrayemos los aviones. Robiándome de plata y de que tienen poder. Mira embustero, conmigo se tienen que joder. Te falta nivel para llegar donde estoy. Todito tiembla cuando llegan los bad boys. Dale, consigue otro saco, pa' meterle bellazgo. Frusteándome de capo y eres tremendo sapo. Los míos se montan, iban y te cambiamos en plan. Quitándole la careta a los mares desde Instagram. Frusteándome de la Range Rover 3 3 No te acaso, no hay distinto animal No, tienes la rechaza Siempre no me acudillaste, yo no lo aguanto Pa' ir, pa' abajo y de lado Se va, cuando está todo pa' acá Y volviendo a todo día, eh Una larguela, eh Le gusta el balón, nunca reguela Ya, 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 pa' vos Yo soy como Lollipop, cuando quiere poner top La nena siempre está en top Para darle doble, sé que estoy perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora, tiene fama de profesora En el perreo la ganadora, los sábados no se demora Y sabes que te hará poner papel y te maltrató Maltrato a la buena masa Tra, tra, quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía Tra, es que iba fantasma a los papas, mam Cuido si tú tratas Tra, tra, quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía Tra, es que iba fantasma a los papas, mam Cuido si tú tratas Ella, co de casa Resistiendo animal Tiene la rechaza Siempre en la acudita Se quiere levantar Baby, papá, cuida está Se va, cuando está todo pa' acá Y volviendo a todo día, eh Ella está dura como Cardi El cubo ya lo toma como Cardi Un blanco de chocolate como Charlie Te calla pero no sé cómo va Y nunca lo muerto en el cementerío Malos hombres nunca lo toman serio Ni menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Toma la juca toda la noche Este pario no se va a acabar No quiero un bobo que evita dolce Quiere alguien que sepa combinar Tiene la rechaza Quiero que te quedes por detrás Ella traigo nena como mi hija Es que iba fantasma a los papas, mam Veo si tú tratas Ella, co de casa Resistiendo animal Tiene la rechaza Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? Y no me ha dicho, ¿o qué? Y no me ha dicho, ¿qué? Y no me ha dicho, ¿qué? Y si no lo hace, ¿por qué? Tiene mi dedito, ¿qué? Dime, tiene mi dedito, ¿qué? Dime si tiene dedito Y si nos juntamos Y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate romper el mito Pégate romper el mito Y voy a deserte inferir del mío Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto Que esta noche no te vas conmigo Y baby no Te revuzo a tu último Bueno, así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, escéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Tiempo Mami, hay tiempo Tiempo Que tú Que yo Pues estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Tiempo Baby, hay tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos Para estar los dos Baby, lo siento Creo que dejé los preservativos debajo del asiento Chequeé antes de llegar a tu casa Dice algo sospecha, ya tú sabes el cuento Que tu hermano ayer no supiera el puesto Si no te la crees, muere del intento Si lo hicieras como yo, fuese todo perfecto Porque tu novio se acuerda de todo Aniversario con la hora y todo El que apaga la llama, en la cama es puro tramo Tú me quedas llamando y tú me llamas pa' que yo le dé Me llamas pa' que yo le venga Que la cama soy la negra Pero no sirvo pa' más na' No sirvo pa' más na' Que yo le dé Me llamas pa' que yo le venga Que la cama soy la negra Pero no sirvo pa' más na' No sirvo pa' más na' Solo tu zona, como pandillero Y por el keyater, por los joyeros Soy la música que mueve ese tracero Yo sé que él está contigo desde cero Pero yo un pa' brincar, nena Cuando tú quieres esa acción Él no te da satisfacción Todos hacen con un don La suerte es mía porque soy el chingón Pa' que yo le dé Me llamas pa' que yo le venga Que la cama soy la negra Pero no sirvo pa' más na' No sirvo pa' más na' Pa' que yo le dé Me llamas pa' que yo le venga Que la cama soy la negra Pero no sirvo pa' más na' No sirvo pa' más na' Yo el DJ No sirvo pa' más na' Gracias por ver el video.